hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a la rampa v3 estamos en el capítulo 2 acabamos de utilizar la lámpara de recuerdos y ahorita vamos a continuar después del tiempo de día anuncio oficial de la academia ultimate son las 10 de la noche todo el mundo está fuera de trabajo ya es noche el día de hoy realmente voló cuando me acosté las palabras de roma vinieron a mi mente una razón para vivir cuando lo pienso así cuál es la razón que tengo quiero ver a mi familia a mis amigos de nuevo pero eso es mi razón para vivir me pregunto que era para caer estoy seguro que tenía muchas razones para vivir es el tipo de chica que era pero yo porque estoy pensando acerca de esto no debería estar pensando estas cosas sé que necesito dejar de pensar esa forma pero cuando estoy solo no puedo evitarlo maldición con todos mis deseos me forcé a dormir está durmiendo si está durmiendo está ido como está tan ido como una lámpara quieres decir como una lámpara apagado como una lámpara quién le importa sólo apresúrense y dejan el regalo para que nos podamos ir de aquí no me apresures está muy oscuro aquí no puedo ver quién es quién y otra monocuma los exámenes de entrada al colegio son una gran prueba están igualados a encontrar un trabajo o casarse nuestros examinadores están trabajando fuerte cuando estudias enfocarte es importante es lo más importante aumenta tu enfoque y tira todos los cómics y videojuegos pero los juegos de expansión soft están bien son especialmente hechos para mejorar tu enfoque y quema todas esas fotos de tu novia no tienes tiempo para tener buenas memorias pero asegúrate que no quemes a la a la novia real porque irás a prisión si lo haces la prisión puede ayudarte a enfocarte pero entonces no tendrás la oportunidad de tomar los tucanas si no puedes enfocarte también es buena idea confinarte en algún lugar y estudiar recomiendo confinarte en la base del enemigo la emoción de estudiar en un lugar donde puedas atraparte te hará maravillas a tu enfoque ah y también recomiendo estudiar en una zona de desastre la emoción de estudiar en un lugar donde puedas de hecho hace maravillas a tu enfoque oh y también puedo recomendar estudiar en medio de los exámenes la emoción de que es muy tarde para estudiar algo más cuando ya estás ahí hace maravillas a tu enfoque con estas ayudas podrás ganar la competencia entonces haz tu mejor esfuerzo no son buenos consejos no no es cierto son malos consejos si lo sabré yo no estaba esa cosa este es un anuncio oficial de la academia ultimate ya son las 8 de la mañana tengan un gran día en la escuela y un semestre que tienen anuncio genial monodam no puedo creer que esta sea tu primera ocasión de verdad es tu primera ocasión no? en verdad es tu primera ocasión? esta es la primera vez ah te estas enrojando que lindo de cualquier broma tenemos algunos regalos en sus cuartos tapas el miedo porque el miedo el inferno empieza ahora nos vemos después cuidemos hasta luego un regalo? que quiere decir eso? es esta cosa no? cuando llego esto aqui? se parece como un nuevo pad pero no es dice el pad de los osos al final con letras pequeñas el pad de los osos o la tableta de los osos cuando toque la pantalla el dispositivo se encendio y empezó a jugar un videojuego un video kaito, momoto, moto y tibia por demanda popular es hora de traer el video del motivo quien es la persona más importante en tu vida? y ahora, sin más adiós quien es la persona más importante en tu vida? y ahora sin ganarnos más? kaito? kaito, momota, el astronauta ultimato gracias a su talento excepcional este joven hombre ya es un entrenador para ser astronauta nuestro equipo logró obtener una entrevista exclusiva con sus abuelos extraen a sus nietos muchísimo y esperan que pueda regresar sano y salvo lo más pronto posible pero no solo crean en mi palabra, escuchemos lo directo de la forma kaito, mientras estés vivo no necesito nada más no importa lo que pase, debes vivir, nunca debes de rendirte por favor, vive por nuestro bien también su único deseo es que kaito viva ¿podrá kaito cumplir el deseo de sus abuelos? ah, sí, algo más poco después de que esta entrevista terminara estos viejos sufrieron un accidente desafortunado ¿qué tipo de accidente? es un secreto ¿encuéntralo ustedes mismos? que desgraciado ¿qué fue eso? ¿un video de motivo? ¿podría ser otra forma de monokuma o tener motivos por monokuma? ah, aun si lo fuera ¿por qué tengo yo el motivo de kaito? tengo que pensar en eso después, debería apurarme y decirle a kaito corrí al pasillo en una misión para encontrar a kaito ¿todos tendrán motivos de los demás? a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? ah, kaito, 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 ¿dónde estamos? kaito, ah, acá no me está con manos tenebrosas presioné el timbre no respuesta, ya se fue en cualquier caso deben estar en el comedor lo intentaré ok, entonces a ver, el comedor ajá, para acá y el comedor, si no me lo pones tampoco a la derecha a la derecha ya lo esperamos oh oh eh, kaito no está aquí eh, ¿alguien ha visto al kaito? parece que estás en pánico sobre las tabletas de los osos, ¿no? si, no estoy equivocado ¿qué? ah, no eres el único que tiene una, soy bichy todos tenemos una ah, todos nos dieron videos de motivos sin embargo fueron intercambiados ¿intercambiados? cuando desperté había una tableta de los osos en mi cuarto pero el video no era mío sumugi, deberíamos discutir esto una vez que todo el mundo está aquí ah, lo siento, tienes razón ¿qué quieres decir? una vez que todo el mundo está aquí kaito y kibo se fueron a traer a todos para descubrir nuestros planes deberíamos esperar a que todos estén aquí hasta entonces eh, poder darle todos los masajes masajes o masajes dije ya lo vi ya llegaron todos es interesante gracias por esperar trajimos a todos oh por dios después de todo iba a empezar a experimentar uno de los masajes eh, famosos de kirumis ¿qué quieres decir? le está sugiriendo que no puedo leer la mente eh, ¿qué pasa? ¿por qué no salieron aquí? no les dije es acerca de los eh, las tabletas de los osos monokuma nos dio un nuevo motivo no podemos no hablar de ello ah, eso que parece otro monopad eso es un motivo Maki ¿no has visto tu video en el la tableta de osos entonces? ok no, lo ignoré pero porque pensé que iba a ser algo estúpido eh, de hecho es algo muy valiente en una forma muy extraña eh, no tenemos por qué hablar pero esto es importante debemos por lo menos escucharlo eh, entonces ¿qué son estos videos? eh, no cabe duda que estos son motivos de monokuma pero ¿por qué están mezclados? ah, ¿por qué Gonta tiene el video de su mundo? no lo digas Gonta ah, lo escuché, ya veo, entonces Gonta tiene mi video eh, Gonta no se supone que te iba a decirlo ¿a quién le importa? vamos a intercambiarlos de cualquier forma ¿no? eh, no, no podemos intercambiarlos ¿qué? ¿no podemos? ¿por qué no? son la... esos videos son de las personas más importantes de nuestras vidas no y eso es precisamente por la razón por la que no podemos eh, a pesar de que no sabemos cuál es la razón por la que los motivos se les claro eh, y mientras no los intercambiamos no tenemos que ver nuestros motivos entonces sería mejor ignorarlos sí por lo menos es lo que creo eso es cierto si los ignoramos entonces no tendremos un motivo estoy en contra de ella ¿eh? ¿en contra? ¿por qué? si ves tu video se convertirá en un motivo, ¿no? por eso es que lo quiero ver ¿tú quieres? eh, aunque sea, no sé no importa eh, si te vayan a hacer algo o no pero somos diferentes todos queremos vivir eh, despierta eres como un zombi que está aquí sin un deseo para vivir no tengo deseo para vivir ajá si esa es la forma que me ves entonces está bien pero no tengo planes de cambiar mi opinión eso no está bien ¿qué quieres decir? ¿qué le importa? Romeo solo dijo su opinión de hecho yo también me siento de la misma forma eh, estás tratando de usar más problemas de nuevo, ¿verdad? no tengas una idea errónea no estoy diciendo que no debemos eh, preocuparnos por pero lo mandara a morir pero yo creo que sería mejor si no cooperáramos con uno con el otro de hecho deberíamos definitivamente no deberemos cooperar uno con el otro ¿no debemos cooperar? ¿por qué no? piensa en las acciones de Monokuma después de todo cuando intentamos trabajar juntos Monokuma eh, se pegó con un plan para hacernos sufrir eh, le pasó a Kaede ah, le pasó cuando Kaede quiso hacernos cooperar y después de eso con esos videos de motivos, ¿cierto? lo que quiere decir que lo más mientras más cooperemos eh, más hará tratarnos de hacer sufrir lo que estás diciendo es que no deberemos de juntarnos todos para esto entonces no, no, no nos podría hacer sufrir por eso es que no tenga otra opción que eh, molestarlos a ustedes pero ustedes en gratos ni siquiera se dan cuenta ni no estás mintiéndose en este momento eh, si estoy mintiendo o no lo que estoy diciendo es verdad de cualquier forma no deberán forzarnos a cooperar todos sabremos ser lo que queramos entonces estoy de acuerdo con la sugerencia de Ryoma es porque estamos tratando de cooperar que Monokuma nos está haciendo sufrir pero, ¿qué pasa con todo lo que hemos pasado? ¿cuál fue el punto de que Kaede se sacrificara por nosotros? de cualquier forma estoy retirándoles por su bien deberíamos cambiar los videos de motivos y en lugar de cooperar con cada uno no puedo comprender esa lógica bueno, ahora que lo dije que no voy a cooperar no puedo, eh, hacer que me vean con ustedes perdedores ok, vamos Gonta ¿qué? Gonta, ¿qué? prometimos pensar en una forma que todo el mundo cambiara sus videos de motivos, ¿cierto? de cualquier forma, Kiromi te buscaré después cuando tengas hambre ¿qué? ¿Gonta hizo una promesa? en realidad ¿por qué no puedes darte cuenta que está mintiendo Gonta? ah, déjame molestar ¿no está bien? ah, sí es él con todo y sus mentiras entonces, ¿ya terminamos? entonces ya me voy Kiromi darme mi cena después también me voy espera Ryoma, no olvides todos estamos luchando por salir de aquí vivos entonces, no te metas en nuestro camino no tengo una intención de meterme en tu camino nunca haré algo tan... un poco cool Kiromi, ¿podrías pedirte que limpies mi cuarto después? ¿ustedes están confiando o opinan demasiado, Kiromi? no me importa, servir a los otros es el verdadero deseo de cualquiera sirviente no deberías de consentir a las personas, especialmente a los hombres degenerados nuestra cooperación es el factor número uno en nuestro sufrimiento, ¿no? me pregunto, ¿qué pasará con esto? observaré esto con gran interés y Kiromi quiero que grabes mis observaciones confío que lo puedes hacer de manera correcta bueno, ciertamente no voy a quedarme con unos perdedores como ustedes entonces regresaré, iré al baño y dormiré Kiromi, piensen en una inversión para mí, ¿ok? ¿cuántos están todos dependiendo en Kiromi? este trabajo, o mi trabajo se ha incrementado significativamente esto necesita que tenga una forma de trabajar con esto de manera más táctica por favor, no puedes hacer lo que quieras solamente se convertirán en ¿cómo se llaman estos animalitos? bueno, solamente te van a seguir molestando, seguir pidiendo cosas y cosas espera, ¿qué pasa, Kimiko? ¿tienes hambre? ¿qué te parece si comemos juntas? un hot pot o una sopa triple calenta por favor ¿le estás dando más trabajo? ¿qué pasa, Kimiko? ¿no te gusta este tipo de comida? no, ¿no sabes, Tenko? Kimiko no tiene hambre yo sé porque yo tengo al gran atua ah, entonces solamente disfrutamos de la sopa calenta ah, es tan poco preocupada, Tenko al final, los que nos quedamos tuvimos la sopa y tuvimos un pequeño diseño, o lo tuvimos como un pequeño diseño también prometimos no mostrarle a los demás nuestros motivos ah, demasiado desayuno de cualquier forma parece que todo el mundo quiere hacer sus propias cosas podemos trabajar mucho mejor en lugar que fuéramos un grupo me pregunto si puedo hacer algo por mismo, pero eso es imposible si lo arruinó entonces será lo mismo que pasó con Caedes, ¿no? lo hice otra vez, no puedo mantener estos pensamientos fuera de mi cabeza no puedo quedarme aquí sin hacer nada, se lo prometí ok, me parece que tenemos tiempo libre, entonces fue una buena introducción a lo que tenemos que hacer entonces trabajaremos tiempo libre y luego continuaremos con la historia en la siguiente entrega bueno, está bien, bueno, cuídense mucho, nos vemos después, hasta luego chau chau